¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Okey, okey, okey, seguimos gozando! ¡Eso es! ¡Cartacana! ¡Eso, mami! ¡Eh! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Cartacana! ¡Cartacana! ¡Suba, sube, sube! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Y no más que rico en tumbao, mira mare como se mueve la modera Mira, 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 ahí como se mueve, bóscalo Cerecito Rico, rico, suave, suave Ocho, dos, y tu compadre Y eso está, oye pero está Zumba que zumba Baila que baila tumbaíto, baila que baila Y esto son, oye, zumba que zumba Baila, baila, suavecito, baila, baila tumbaíto Baila, baila, suavecito, baila, baila tumbaíto Y otra vez el rico tumbao, mira nomás como gozo Mira, 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 muévelo mami Ahí como se mueve, sí, miren Amigos Amigos